Bueno, yo creo que lo que importa para el partido es pasar la valla y en este momento el que puede hacer que pase la valla es el señor Antauro Mala y no la señora Verónica Mendoza. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Por lo tanto yo creo que ellos van a ser... Ya 3%, 5%, no más, para Verónica Mendoza. Claro, para ella, ella está de salida, mientras que cada día que esté la señora Boluarte, cada día que el Congreso se ha percibido como de derecha, cada día que se ha percibido este desastre como la derecha bruta y achorada en el gobierno, y digo, la política... La derecha bruta y achorada en el gobierno, ¿tú crees que esa derecha está ahorita gobernando? No, yo creo que hay mucha parte de la derecha económica... Le estás dando la razón a los izquierdistas que dicen que gobierna la derecha. Claro, pero que están apoyando. No están gobernando, pero están apoyando. Si tú tienes a la señora Jania Pérez de Cuellar y al ministro de Relaciones Exteriores, que son empolvados versallescos, ¿qué cosa es lo que ve la gente? Pero claro, por dos ministros, como Jania y como Fernando González Olechea... Sí, pero esta señora es la cajera de Serrón. Por supuesto. Es la cajera de Serrón. Entonces, ¿qué tienen que hacer gente que se supone que defiende municipios ahí? Lo que me llama la atención es que coincidas en este tema con los del bloque magisterial, que dicen que gobierna la derecha. No, yo lo que te digo es que la derecha apoya al gobierno de la señora. Y eso está generando una percepción que está en la encuesta de que gobierna la derecha. Yo no creo que gobierna la derecha en plenitud. Gobiernan unos convenidos que están apoyando, y lo vuelvo a repetir... ¿Quién son los convenidos? A la derecha económica, que quiere un gobierno débil para sacar prebendas en los ministerios. Eso es evidente. La derecha mercantilista. Ahora, pero con este porcentaje de 6%, ¿tú crees que a esta derecha, que tú llamas mercantilista, le conviene seguir apoyando, si quiere tener perspectivas para el 2026? Lo que va a empezar a hacer es declarar que no, pero va a seguir porque le interesan las prebendas ministeriales. Va a seguir hasta ahí. O no hemos visto los apoyos de las bancadas que hay en el Congreso. Entonces, definitivamente hay una contradicción entre apoyar a una señora que ha sido la cajera de Cerrón... Y que ha sido elegida, no te olvides, en la misma plancha presidencial de... Contra la Constitución. Contra la Constitución. Claro, porque era una plancha muy corta. Y además, eso decía la derecha antes de que ella llegara ahí, que esa señora no podía estar. Y de pronto, un conjunto, no toda, se volteó y ha dicho, la Presidenta Constitucional. ¿Cómo? Si decían que... Pero es Presidenta Constitucional, eso es innegable. No, formalmente. Pero es... Los que seguimos pensando que hubo fraude, negamos su legitimidad. Yo niego su legitimidad. Pero si ella es Presidenta, es porque hay una sucesión constitucional. Porque ella está ejerciendo la sucesión constitucional, pero yo no creo que sea una elección legítima. Y lo seguiré diciendo. Tú vas a sostener que hubo fraude. Ah, pero por supuesto. Y será aprobado. Será aprobado en el tiempo. Los fraudes se prueban en el tiempo. La Constitución italiana fue aprobada con fraude en el año 47 y se probó en la década del 90. Y se probó, está aprobado que esa Constitución 50 años antes se probó con fraude. ¿Por qué no se pudo probar antes? ¿Por las autoridades electorales o por la ley? Por supuesto. ¿Por qué? Y por las autoridades electorales. Y porque también muchos de los congresistas agarraron y se bajaron. Resulta que las personas que se iban hasta Washington a gritar fraude, después agarraron e hicieron comisiones y decían que no había fraude. Yo no entiendo eso. ¿Te refieres a la comisión que presidió el almirante Jorge Montoya? ¿Y el almirante no viajó a Washington a decir que hubo fraude? Hubo en Washington y nunca lo recibieron. ¿Pero dijo que hubo fraude o no? Sí, claro. Entonces, pues... No fue el único. Pero en la vida se tiene una línea o no se tiene. Yo si salgo a decir que hubo fraude es porque lo creo y lo sigo creyendo. Y si no lo hubiera creído, no lo hubiera dicho. Pero yo no puedo agarrar y decir una cosa un día y después agarro y me cambio y digo otra cosa mañana. Porque entonces, ¿qué es lo que piensa la ciudadanía? Que eres un oportunista. Esa es la derecha oportunista que la gente está castigando en la encuesta. En esa línea, en esa línea, para la mesa directiva del Congreso, que va a ser el 26 de julio, se va a juntar perro, pericot y gato por alcanzar la mesa. O sea, esa teoría de que la derecha va a ir con la izquierda, ¿la ves lejana? No, no, yo creo que ya en el Congreso, digamos, se forman dos ecuaciones. Una mayoría pequeña si se habla de derecha e izquierda y una gran mayoría si se habla de caviares y anticaviares. Entonces hay una gran coalición anticaviara en el Congreso. Incluye izquierda y derecha. Obvio, el anticaviarismo de izquierda y el anticaviarismo de derecha se unen ahí. Entonces, lo que ha ocurrido es que las pocas medidas que la gente puede reconocer como favorables es por el anticaviarismo, que es muy grande, y que en eso este Congreso sí representa a un gran sector de la ciudadanía. Este Congreso, hablando de ese anticaviarismo, y ese caviarismo ya para culminar con un tema muy distinto, pero que seguro que estás muy al tanto. Esta ley que un poco precisa los delitos de lesa humanidad, ha salido un sector a decir que es prácticamente el demonio esta norma, porque hay muchos procesados por delitos de lesa humanidad que no deberían estarlo. No, la ley lo que hace es señalar que los delitos de lesa humanidad no son retroactivos en el Perú. No son retroactivos. El que está aquí. Exactamente. No fue aprobado en el Congreso del 2001 porque me opuse e impedí. O sea, tú estabas en desacuerdo con... Confirmar la elección. Así es. Y me opongo terminantemente. Y creo que el Perú debe salirse del Tribunal de Roma, como están haciendo un montón de países, porque los delitos de lesa humanidad son utilizados para perjudicar a las Fuerzas Armadas, mientras que otros países no firman o te obligan, porque el gobierno norteamericano... Claro, con los Estados Unidos. Hoy día el gobierno norteamericano está molesto porque el Congreso del Perú quiere establecer unas normas... No solamente Estados Unidos, 16 gobiernos. 17 gobiernos. ¿Y esos países no hay control? ¿Y eso no crees que es una injerencia en asuntos internos? Bueno, de la misma manera, si esos países no están en el Tribunal de Roma, pues nosotros también tenemos que salir. ¿Y esos países sí pueden firmar un comunicado, 16 embajadas, entre ellos Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, y opinar sobre una norma que se está debatiendo en el Perú? No, eso es una injerencia. Lo que pasa es que la Cancillería no dice, esta boca es mía. Es un defecto de la Cancillería que no protesta ante esos gobiernos. Pero además te digo... Ahora, este comunicado no tiene ni 24 horas. De repente se toma su tiempo. Bueno, vamos a ver, pero debería hacerlo inmediatamente. Pero además te digo una cosa. ¿Cuántas veces que informe la Cancillería y el Ministerio de Defensa se han presentado documentos por parte de la Embajada Americana señalando y diciendo que si vienen militares norteamericanos a hacer ayuda en el Perú, ellos se quedan exonerados hasta de la jurisdicción peruana? O sea, pueden hacer lo que les da la gana. Así es. Se han presentado enormemente un número inmenso de proyectos de documentos internacionales así. O sea, cuando se trata de sus militares, eso hay que defenderlo. Cuando se trata de los nuestros, hay que meterlos en la olla y freírlos como unos monos. No, pues. No, pero es que estos dos proyectos que están aprobados en sus respectivas comisiones están generando un montón de chilla, por decirlo. Bueno, que griten, que chillen y todo lo demás. Y viene otro, que es la ley de amnistía, que la promueve el congresista Montoya. Bueno, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque la ley de amnistía sí implica definitivamente el corte de procesos. Esta ley no. Pero es para gente mayor de 80 años. Yo creo que más están pensando en las Hermosas Ríos, por ejemplo. A ver, lo que sea. Pero digamos, una ley de amnistía es otra cosa. Porque esa es una ley que entra definitivamente sobre delitos probados. En cambio, en el caso de lo que estamos hablando, es que no se extienda una interpretación a personas que no les corresponde. Que no se extiendan los procesos. Retroactivamente. Que no se les aplique una norma con carácter retroactivo, que además es el fundamento y la constitución del derecho penal. No hay retroactividad en la ley penal. Por lo tanto, las normas del Tribunal de Roma, que están vigentes, a pesar de que no me guste, pero están vigentes, no se pueden extrapolar a hechos anteriores al año 2002-2003. Bueno, seguiremos. Atenta. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención. Y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.